Esta es una producción de Grupo Fórmula. En la semana pasada, Ciro, hablábamos de la falta de medicamentos oncológicos, específicamente en el Hospital General de México, Eduardo Liceaga, y esto a partir de que el presidente, el secretario de Salud, anunciaron que ya habían llegado los medicamentos, que había trabajado muy bien la UNOPS, que estaban llegando los medicamentos, que ya era cuestión de que llegaran los hospitales, que incluso ya había unos que se estaban repartiendo, había abonanza de medicamentos. Pues nos dicen que no, y la historia es muy triste. De nuevo, son pacientes con cáncer de mama en el Hospital General de México, Eduardo Liceaga, te lo repito. Y ahí lo que nos dicen, nosotros tenemos ya tres meses, va para tres meses, sin el medicamento Trastuzumab, es un bloqueador hormonal que se tiene que poner cada 21 días. Nosotros fuimos el viernes, estuvimos platicando con varias mujeres, ellas nos decían, el lunes, el martes se cumple nuestro tercer ciclo, o sea, 21 días más sin medicamento, no nos dicen nada. Y recabamos varios testimonios porque en esa desesperación, Ciro, de que les surge el medicamento porque pueden generar metástasis, o retrasar lo ganado que ya tenían, pues se puede venir para atrás. Entonces, ellas, desesperadas, ya hicieron varias cartas a las autoridades, y aquí vamos a escuchar a Diana Lisbeth Benítez López, quien el viernes fue a entregar una carta a Presidencia de la República, traía su sello. Escuchemos lo que nos dijo. Y un día, vine apenas que me tocaba mi dosis y no había medicamento, entonces nos piden que estemos hablando a farmacia. Ya nos dijeron que no tienen respuesta, o sea, no saben nada. Y también, otra cosa, hay personas que necesitan radioterapias y las máquinas de radioterapia se descompusieron ya hace más de 30 días, ¿no?, 40 días. Más, más de un mes tiene que ser. Entonces, pues, no se puede estar como ni sustituyendo ni retrasando este tipo de tratamientos oncológicos. Entonces, creo que sí es muy importante como hacer la denuncia para que vean alguna auditoría o vean qué está pasando en el hospital, porque realmente nunca había tenido problemas. O sea, yo... O no le están llegando los recursos a los... O no le están llegando los recursos al hospital, no sabemos. Yo hice una carta, una solicitud para llevarla al presidente, y hoy vengo de allá y ya me enseñaron que la recibieron, ¿no? Entonces, yo hago una... hago un llamado, una denuncia, en que no hay medicamentos oncológicos, que necesitamos ya tomar tratamientos oncológicos porque son muy delicados. Hay personas que pueden, de una semana a otra, desarrollar una metástasis o algo así. Entonces, son cosas muy delicadas. Ciro, y es bien interesante leer el tono de la carta. Es una carta bien breve. Son cuatro párrafos. Y el tono en que ellas lo mandan no es de confrontación, es el pedir el auxilio a la autoridad, en este caso al presidente de la República. Le dicen, ya llevamos 40 días sin que nos suministren los medicamentos oncológicos a las pacientes, los cuales son parte fundamental de nuestro tratamiento. Y por este medio, le dicen ya para finalizar, le solicitamos que revise y pueda atender este desabasto de medicamentos oncológicos y falla de las máquinas de radioterapias, haciendo valer de manera respetuosa conforme a la Ley de Atención Integral de Cáncer de Mama del Distrito Federal y la Ley de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. Y firman 15, 15 personas, 15 mujeres, que nos dicen son varias, varias mujeres, casi todas, en la totalidad, que llevan un tratamiento oncológico en el Hospital General. Se sumó otra mujer también a darnos el testimonio, ella también preocupada, ella también ya acudió a Ana María Medina, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todas estas acciones, Ciro, son de jueves y viernes de la semana pasada, movilizándose. Otra vez el problema, otra vez el problema, falta de medicamentos. Esta carta de Derechos Humanos, ¿cuándo la metió usted? El miércoles, y inmediatamente me dieron respuesta, esta fue, no, el medicamento no ha llegado. Y yo lo que sé es eso, que no hay recursos para, pero pues por eso yo suplico que nos escuchen y que si está en sus manos, en las manos de quien esté, apoyen al hospital para que nos den los medicamentos. El presidente anunció ayer que ya estaban los medicamentos, que ya se habían hecho las compras con su ley, que no faltaba ni un medicamento. Pues esto fue lo que leímos, pero esperemos que sí sea verdad, ¿no? Porque la verdad es que no podemos, o sea, si fuera una gripe o algo así, bueno, espera uno, pero esto avanza. Y todo lo que ya llevamos avanzado de quimioterapia, cirugía, todo, se nos puede ir para atrás en una semana. Ana, ¿cuántos tratamientos, qué medicamento es el que le falta a usted y cuántas dosis ya se perdió? Yo estoy tomando el Trastuzumab y ya llevo dos que no me ponen, o sea, ya llevo dos meses sin tratamiento. Ella, Ana María, acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le envió una carta, le dijeron en la comisión que ellos se ponían en contacto de manera inmediata con el Hospital General. Esto sucedió la semana pasada, hasta ahora, Ciro, a esta hora de la mañana, no hay ninguna respuesta. Tenemos también, fíjate, un caso de la señora Arriaga, seguramente algunos la van a reconocer. Nosotros el año pasado, cuando estuvimos parados ahí en el Hospital General, viendo de que se estaba cobrando los servicios del hospital, Rosa llamó mucho la atención porque ella se queda sin quimioterapias, por no tener la posibilidad económica de poderlas aplicar, cuando hacen el cambio al Insabi, es que se cobraba en el Hospital General. Ella la conocimos en esa tragedia de sus quimioterapias y hoy de nuevo la conocemos en esta tragedia porque no hay medicamento y ella no tuvo radioterapias y ya desarrolló metástasis. El caso de Rosa es muy delicado. Escuchemos una parte del testimonio. Lo que es el trasto tampoco, porque yo estuve checando precios y el que está de 400, no sé qué, está en 48 mil pesos y el que nos ponen a nosotros está en 75 mil pesos. Entonces, ese tratamiento que nosotros estamos llevando es cada 21 días y la verdad, pues, cada que pregunto a la doctora, pues, no lo podemos suspender porque es algo que tenemos que llevar en orden y la verdad, yo llevo dos meses, ya voy para la tercera, que no, no me han puesto. Entonces, pues, es algo complicado para mí porque resulté con metástasis en la cual no me pudieron dar las radioterapias. ¿Pero ahorita no hay radioterapias? ¿Desde cuándo? No, desde que hubo la pandemia no nos daban radioterapias. Rosa reclama al presidente de la República en algún momento y le dice, señor, usted prometió que no iba a haber desabasto de medicamentos, que las mujeres con cáncer vamos a tener nuestros medicamentos a tiempo, no han llegado. ¿Dónde están atorados los medicamentos, Ciro? ¿En una aduana? ¿Hay problemas de distribución de los medicamentos? ¿Están en una bodega? ¿En dónde están los medicamentos? Porque en el hospital general, a esta mañana, no están los medicamentos que necesitan las pacientes de tratamiento de cáncer. Híjoles, pues, seguimos en el tema. Seguimos en el tema, seguimos en el tema porque no son los únicos medicamentos sabemos que, tanto en el IMSS, en el Issste, sobre todo hospitales del sector público, no hay suficientes medicamentos. Igual, el reclamo es, ¿en qué bodega están? ¿O en qué aduana están? Porque en nuestras bodegas de la farmacia ya no existen. Bueno. Y, en fin, bueno. Gracias, gracias, Miriam. Gracias, señor. Gracias, Miriam. Pues, vamos con el recorrido por... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.